Un gran espectáculo nocturno con los bateristas sobre el escenario. Ellos van a tocar una batería muy avanzada, muy progresiva, muy moderna. El batería es el que es el alma de la banda. El batería es el que puede o consigue que tenga la canción, tenga soul, tenga alma, que tenga ritmo y que pueda hacer que la gente baile. Artista sinónimo de musicalidad a bordo del instrumento. Nombres fundamentales de la vanguardia progresiva como Gavin Harrison, Todd Sucherman, Rodney Holmes, Fras Miller o Felix Lerman. Y uno de los protagonistas de la evolución de la batería en nuestro país, José el Niño Bruno. Un drumming de la vanguardia que recala por noveno año consecutivo en La Rioja.